¿Vas a comer con papá, hijo? ¿Me cocí también en anás? Papá, ¿me das mi ñam-ñam, papá? ¡Tú, sí! ¡Tú, sí! ¡Qué hermoso, mi niño! ¡Papá, dile! ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué estoy loquito, dile? ¡Qué hermoso, mi niño! ¡Precioso! ¡Puésele su cara! ¡No hagas así! ¡Así te voy a hablar también! ¡Qué hermoso niño! ¡Tiene sueño! ¡Por eso hace su... ¡Ah! ¡Así! ¡O hace... ¿Verdad, mi amor? ¿Le gusta dormir oliendo axi? ¡Aquí así! ¡Así! ¡Le gusta oler axila! ¡Así! ¡Esta! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Mi hermoso niño! ¡Aquí, vean! ¡Cómo le gusta estar aquí en mi axila! ¡Ay! ¡Pero quiere su ñam-ñam! ¡Mira, a ver! ¡Mira! ¡Mira, a ver! ¡Porque está escuchando su nombre! ¡Que dice a su papá! ¡Pero quiere dormir en su axila! ¡Aquí! ¡Vean! ¡Aquí está en mi axila! ¡En mi tucito! ¡Me lo corren! ¡Por eso es que no viene! ¡Es mi hermoso niño! ¡Mei nanai! ¡Mei nanai! ¡Es precioso! ¡Oh, hermoso! ¡Ya les compartí mi hermoso niño! ¡Esta grandota! ¡Eigan cómo hace! ¡Ohhhh! ¡Muy así! ¡Muestra sus dientes o tres! ¡Pero es un amor! es un amor voy a alejar para que vean que tamaño está enorme está más grande que mi brazo y eso que yo tengo los brazos largos está hermoso mi niño oigan como hace como haces hijo hazlo haz como haces vas a dormir a dormir mi nanito a dormir mi nanito a dormir mi nanito bueno amigos ya vieron le gusta estar así ven como se acomoda con mamá tenemos como tres meses sin saber de él hasta que regresó y vean como no se olvida de su mamá y de su papá eso se los comparto este es mi niño que no hemos fotografiado mucho porque no se deja los otros lo corretean y se va para otro lado este es mi nano donde busca la axila de tu papá y la mía así le gusta dormir bueno amigos ya está largo el vídeo pero ese es nuestro nanodonte porque está grande vean que enorme está aquí y eso que tengo doblado el brazo pero está grandote y hermoso mi niño ya se está durmiendo chao amigos ya les compartí mi hermoso niño y me involucré y me involucré en el y me involucré en el y me involucré en el